hola mi gente como están como se encuentran como han estado en esta semanita como les ha ido a cada uno de ustedes yo espero de que cada uno de ustedes se encuentren muchísimo mejor que yo y la razón que lo digo es porque literal tuve que rogar por este día de descanso no vamos a estar hablando mucho de mí no vamos a estar hablando mucho de mi vida de todos los tiempos de que todo el tiempo les estoy diciendo lo mismo so porque la pauta no lo voy a decir quiero presumir es mi maquillaje sí sí si alguien dijo dijiste presumir si lo quiero presumir porque adivinen quién me lo chulo tienen alguna idea mi papá mi papá me dijo de que me quedó muy bonito el maquillaje eso le voy a creer él nunca me dice nada de esto así que me quedó muy bonito mi maquillaje quiere decir que me lo hice bien ok son ya un aplauso un aplauso para él y una y una palmadita a mí que ya lo logré quería hacerme este este maquillaje porque siento que los verdes por una por otra razón necesito hacerme un logo verde en en este mes a pesar de que tengo todo el año usando verdes aún así siento de que necesitaba un verde como más o menos diferente tono así que y ahorita les voy a enseñar todo el maquillaje que tenemos para este mes es mucho muchísimo más de lo que yo me imaginé vamos a estar hablando de eso así que este vídeo es mi shop maestaj para el mes de abril a estoy en la cocina porque mi cuarto no tiene buena luz son ya vamos a estarlo haciendo así creo que así se ve mejor soy ya estoy en la cocina porque mi cuarto no tiene buena luz y dije ahorita no puedo arreglarlo literal vamos a estar viendo los próximos vídeos aquí en la cocina porque sinceramente no puedo arreglar a mi cuarto ahorita vamos a hacerlo en mayo ya en mayo regresamos a nuestro lugar por lo tanto voy a estar sentadita porque mi cuarto no estoy sentada pero aquí en la cocina voy a estar sentada ahora si tú eres nuevo bienvenido muchísimas gracias por haberle dado clic espero y regreses a visitarnos pronto también te invito a que veas la galería de vídeos que están ahí para que nos conozcas un poquito más y sepas de los productos que todo el tiempo estamos hablando de aquí pero si ya eres una persona de las que me ha estado viendo mil gracias hay con las dos manos muchas gracias te lo agradezco mucho no he checado los comments ahí pero si no los he checado sinceramente no me acuerdo si ya los si ya los contesté o no pero te aseguro que los contesto y aseguro que te los voy a contestar ok y sin más ni si menos te quiero dar las gracias por estarme viendo muchísimas 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 gracias y sin más y menos vamos a hablar de los productos en los cuales vamos a estar hablando para poder para poder este como un poquito más de lo que nos interesa eso evidentemente no tengo un cómo lo voy a hacer como ya ok y no es que lo puse todo aquí y no sé ni qué no sé ni qué ok vamos a empezar con esto vamos a empezar así whatever it comes vamos a empezar con este es el w7 hollywood bronze and glow so traigo estos dos puestos tiene un mini espejo aquí pero es tan chiquitito pero sí 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 sirve so el vídeo de get ready with me estoy usando este es nuevo es un bronzer literal es un bronzer con un poquito de brillo en realidad hace un excelente trabajo el al vídeo que hice como un poquito de primeras impresiones el fue mi primer vídeo haciéndolo así que ni siquiera lo he visto no no creo haber dicho de que era buen producto pero en realidad este producto es muy bueno el el como se llama el highlighter aquí se puede ver mejor es muy bueno de hecho en realidad es mi compra favorita de todo lo que hice en en el último ho este este al aire fue muy muy bonito les voy a hacer un swatch aquí cerquita de ahí está el al aire y aquí está el bronzer son muy el al aire a mí me encanta vamos a poner no voy a ir a ningún lado son si me gustó este al final de cuentas así que lo vamos a estar usando te recuerdo de que si no si no conoces mucho shop moustache yo solamente lo uso los fines de semana porque en la semana tengo project pan y en el cual me dedico un poquito más a intento usar los productos que van a estar en mí en mi canasta del mes este dos veces y si no una vez y con eso es suficiente porque yo lo que quiero es conocer mis productos eso y es ok soy el siguiente al aire que vamos a estar usando es de color pop otro notita ahí soy fanática de color pop yo amo el maquillaje de color pop vamos a estar viendo productos de color pop aquí ok son este es el este es un glitter de hecho y este estuvo color pop y sailor moon en la primera colección que ellos hicieron este es un glitter presionado eso se llama glitcher glitcher lee pero en el nombre de moonlight legends el glitter yo no lo uso en mis ojos es muy raro el glitter que ando terminando usándolo y cuando lo uso es porque tiene como es un glitter tan 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 fino que no parece que sea glitter sino que parece que es como una sombra satinada sin embargo glitter es así grandes glitters que son como unos glitters de que tienen algunos pedacitos muy grandes yo los uso como highlighter y si no sinceramente los tiro es un poquito difícil y no muy recomendado usarlo en los ojos porque te pueden caer en en el ojo y hasta allí puedes perder la vista ahora mi más grande miedo es exactamente eso que me cae en el ojo y que me vaya a suceder algo muchísimo peor este porque soy muy torpe so anyways vamos a usar este como highlighter me muero por usarlo tiene muchísimo tiempo que no lo que no lo uso este se lo voy a quitar a mi hermana literal se lo voy a quitar ella tiene otros o no no necesita dos y lo vamos a estar usando así so va a ser como glitter highlighter so es muy lindo lo voy a mantener en mi lugar en donde mantengo todas las cremitas no lo voy a tener en donde tengo como todas las otras sombras que no que no son de en crema y así me va me va a este a durar muchísimo más tiempo también estos productos de sailor moon son los únicos que mantengo en su caja porque me gusta mucho me gusta la caja y me gusta el diseño de los productos en el en el empaque eso ya eso me gusta como lan la la luna si eres fanática de sailor moon conocerás todos estos porque literal es tiene tiene todo tiene todo de sailor moon no sé si alguno de ustedes llegó a ver esa esa caricatura ok pero yo sí yo me la vi toda ok ya de una vez vamos a empezar con los dos blushes que vamos a estar usando tengo este y es el de elf monochromatic multi-stick en el nombre de bronze cherry ah los quiero usar porque no sé que tanto estén hay nada más lo vamos a hacer un mini swatch ahí um pam ese glitter no ok so ese que traigo ahorita puesto en realidad yo pensé que ya se iba a estar secando pero no está en muy buen estado y si lo he usado muy poquitas veces vean por favor o sea por lo general viene como una cosita más arriba pero ya ya lo empecé a usar ya so está bien está bien este otro es de elf por cosas del destino yo ni sabía se me olvidaron los labiales bueno voy a ir al rato por ellos ah este um you know what let me just do this so este también es de elf y también es una es un blush en cremas en realidad realmente los quiero usar mucho y este es el cameo liquid blush en el nombre si lo puedo encontrar se los digo coral crash pero como que ya me está fallando la vista porque hasta la tengo que hacer así ya se dieron cuenta antes podía haber aquí pero ahora ya no veo ya no veo vean no veo antes 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 leía así no veo no veo no veo ahora sí coral crash la edad no lo he usado y realmente me muero por usarlo parece como una como un labial ahí por ahí pero ya tiene el doff applicator parece labial literal parece un labial está increíble muy bonito tenemos visitas ok vamos a hacerlo lo más rápido que podamos ok mientras vienen porque voy a parar el vídeo anyway so ya los dos por puritita casualidad son de elf así que elf no es el uno no es la única marca que tengo tampoco como pop alright pero si vamos a ver mucho oh my gosh ustedes dirán really emma really tienes otra cosa que decirnos so vamos a poner oh my god literal en realidad no no me di cuenta de esto ok ahorita me estoy dando cuenta este es este es el elf halo glow setting powder literal es este es un polvo para sellar el maquillaje muy bueno todo un momentito me gusta mucho se mucho se ok one minute ya regresé yes um so este polvo ah ya so mis padres acaban de llegar so si escuchamos algunas vocecitas por ahí it's ok ok it's ok aunque no creo porque saben que estoy haciendo esto anyway so este polvo este elf es el halo glow setting powder y muchos se estuvo hablando yo no lo sé ok yo nunca los he probado se estuvo hablando de un polvo muy ah muy famoso era de que de que polvo era estoy tratando de recordar y creo que era de ay no me acuerdo como se llama i don't know i don't know i don't know i'm sorry pero es en yo veo so no sé no no me acuerdo de que pero muchos estuvo hablando de que esto podría ser el dupe y también sacaron uno idéntico a este pero con un acabado un un tanto rosa mi youtube favorita sea rose dice que es muy bueno y como es elf y es baratón lo quiero lo quiero ok lo quiero y también tenemos este otro de elf y este es el sheer tin finishing powder también es para sellar maquillaje y se me rompió pero ya le llegamos bastante al fondo por favor ignoren cualquier background que se vea por allá estamos con computadoras y todo estamos muy ocupados bueno ya he estado trabajando bien mucho en este vean por favor se creo que se rompió y eso es porque en realidad lo usé hoy y está como muy delgadito es ahí en donde se rompió eso expan a mí lo voy a seguir usando es ok también me gusta mucho es muy bueno es muy 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 lindo y vamos a estar hablando de este me traje también una como se llama una una desmaquillante toallita desmaquillante vamos a hablar de este vamos a hablar de estos dos este va a ser la fragancia que vamos a estar usando o el perfume este es el hello beautiful de bath and body works me lo regalaron hace muchísimos años estoy tratando de terminarme un producto un perfume que está en mi proyecto y en realidad siento de que la fórmula está cambiando mucho hubo un comentario en el cual me decía de que porque está en el sol puede ser de que la fórmula se empiece a cambiar y muy pronto la la aroma va a empezar a cambiar igual son mi plan es nada más usar esto dos veces y 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 hace muchísimos años no entiendo por qué no la use porque porque alguien que me explique por favor es increíble la traigo ahorita puesto me encanta estoy enamorada literal estoy enamorada a lo malo de esto lo malo es de que se me está echando a perder y es muy posible de que lo vamos a estar viendo continuamente en shop by stange porque realmente me gusta realmente me gusta mucho y i'm sorry a la persona que no le vaya a gustar pero girl take a look take a look y también vamos a estar usando este el make a loss liquid catsuit ah de y en el nombre es como un rosita más o menos rosita a lo que sí me he dado cuenta con este labial en específico este que me tengo que esfoliar los labios para que me quede bonito porque si no no me queda bonito eso dice que es como ah glows no es un glows ah dice ya high shine eso dice de que es como para que alto brillo ya you know pero a mi yo no le veo si le veo brillo pero siento de que le hace falta mucho para que sea como high shine no o sea si se le ve brillo ok lo tengo que usar i guess porque intenté usar este vean es un rosita con este eye shadow y no me gustó eso me lo quité inmediatamente y me lo puse eso por eso lo estoy diciendo ese de jordana me encantó me fascinó estoy enamorada me enamoré y es un ángel vamos a estar viendo también no no viendo usando estos cuatro hay shadows en singles pero ok estos son en crema y estos son la girl y este es un ah un shimmer es un loose shimmer en polvo ah este es nuevo se lo se lo regalaron a mi hermano pero como ella todo el tiempo me quita mis cosas pues yo le voy a quitar las de ella y ese es el swatch vamos a estarlo probando yo realmente yo realmente tengo ganas de probarlo ok yo tengo ganas de maquillarme todo el mes como si no me maquillara todos los meses pero bueno estos son de color pop los tres son color pop uno de ellos es hello kitty tengo muchos productos de color pop muchos de ellos se me están echando a perder y en realidad quiero quiero empezar a sacar los que ya no sirven para tener un poquito más de espacio porque en realidad si no los puedo usar para que están ahí verdad so alright bear with me ok si hay uno si hay uno de que dices como se te pudo echar a perder tan bonito eso mismo me pregunto yo ok vamos a empezar a hablar de friendship file y este es de color pop con la colección de hello kitty que me volví loca y me compre toda la colección de hello kitty que no entiendo porque pero bueno anyways so este ya se empieza a secar esta esta como un poquito seco pero oh lloren conmigo ok se esta secando oh increíble y se esta secando so y este ya no es en la colección de hello kitty pero es en no se en que colecciones dice color pop uh flutes o flutes flutes perdonen mi ingles uh este que hermoso crema oh yes yes por favor y la torre que bonito esta eso hermoso hermoso ay dios me encantan estos me encantan estos siempre me gustaron siempre si tu no sabes cuales fueron los primeros productos de color pop que saco antes de las palettes y todo eso saco los super shucks ok so tengo tres super shucks aqui que vamos a estar viendo y este tambien es color pop super shucks waddles vamos a ver oh este tambien se esta secando mmm ahi esta es este perdonen los swatches ah yo nunca nunca hago un buen swatch um literal pienso de que estos dos todavia les puedo hacer como un muy buen uso antes de tirarlo este puede ser un um depurado a fin de año porque mmm y nada mas tengo otros tres productitos mas en los cuales vamos a estar hablando que son las palettes creo que saque muchisimo mas maquillaje del que yo me yo queria mi sueta ya casi se cae estoy en casa pero a veces tengo que salir corriendo o tengo que llevarme sueta porque a veces esta frio alright so este es mi lani esta um pequeña palette de tres shades i mean de seis shades y este es most wanted ok so esta la estamos usando para sellar la um el primer en los ojos todo este mes lo vamos a estar usando y en este preciso momento traigo este verde en las afueras y aquí adentro igual aquí aquí y traigo este blanco exactamente en el centro ah muy bonito les digo les juro que me encantó mi look pero vamos a hacerle swatch a este azul y a este amarillo y vamos a hacerle swatch al rojo este que esta aqui al azul y al amarillo y le vamos a hacer a estos porque los demás ya los pueden ver como el verde y el blanco o yo he visto de que así le hace pillas me gusta mucho me encanta muy muy buena en realidad el año pasado no la pude usar ya la extrañaba mi paleta que ya las extraño les extraño mucho esta es la otra paleta que es nueva no es nueva en mi colección pero si es la primera vez que la estoy usando esta es de nyx de ultimate ultimate i not i not as bright oh i not as bright yeah estos son los colores alright i guess no y estoy usando este verde como transitioning shade acá arriba todo ese verde les voy a hacer como un swatch un tanto aqui tambien les vamos a hacer swatch alguno de cual quiero este que en realidad queria ponerle este creo que me confundí al haber hecho mi maquillaje y no ponerle ese vean por favor que belleza y tambien vamos a hacerle swatch vamos a hacerle swatch este rojo que esta aqui este pink y este azul que esta aqui aqui esta el azul y aqui esta el pink muy bonito muy bonito es um es como un rainbow es una palette rainbow una palette arcoiris multicolor um some es nyx no creo que vaya a ser una mala palette no he estado viendo ningun cuisin y no he estado viendo absolutamente nada malo este pero ah es la primera vez que la estoy usando so tengo que explorar explorarla un poquito mas y aprender sobre esta esta palette porque si realmente la quiero ah usar y conocerla un poquito mas este naranja no el naranjita este que esta aqui se ve hermoso vamos a hacerle swatch ya se me va a apagar el teléfono en la torre muy muy bonito so vamos a estar explorandola y por ultimo tengo la de zodiac de covergirl i mean colourpop con la colaboracion de Kathleen lights a mi me encantaba la youtuber Kathleen lights para mi cualquier video que ella subia ese video lo estaba viendo ah ah hoy en dia ya ni siquiera se si si sigue haciendo videos o no ah no se que paso no se si todavia la tengo ahi no se no se pero a mi me encantaba esta palette tambien de zodiac ya escuchamos de zodiac son los signos zodiacales o trae aries di aries di taurus so todos es di todos todos so tiene 12 1 2 3 4 12 muy bonita y tiene un espejo masivo so donde estas como te cubro vamos a usar una servilleta estamos en la cocina so aqui estan las tonalidades estan muy lindas es osea literal tiene de todo no y saque esta precisamente pensando de que ya tenia una multicolor esta y esta otra multicolor esta y esta otra multicolor pueden darse cuenta de que estoy como un poquito loca por los colores este mes ya ya me lo imagine vamos a probarlas so i don't know ni siquiera se cuales son los que ah les quiero hacer swatch me gusta mucho esta palette so por si tu no sabes yo soy aries so vamos a hacerle swatch a the aries es este ah naranjita muy lindo ah vamos a hacerle uno swatch a mi hermana the sagittarius aries y vamos a hacerle swatch a um pisces you know pero tambien quiero uno uno que sea neutral vamos a hacerle swatch a a virgo a un del vago vamos a hacerle aqui so aries sagittarius sagittarius piscis y virgo esos son los swatches oh my god you know what vamos a hacerle swatch a libra tambien why not y al acuario oh my god acuario y libra i got myself in trouble so ya esas son las palettes en las cuales vamos a estar trabajando todo este mes en realidad y ah como ya les dije yo mis productos de um shop mustache los uso apenas una vez a dos veces en entre la semana por ejemplo esas palettes puede ser de que la la use hasta dos veces para tratar de hacer dos dos looks diferentes pero si en realidad no quiero hacerlo pues ya con uno esta bien porque ahora si me pase todos estos por ejemplo esta ya la use tres colores entonces el día de hoy es muy probable de que ya no lo use mas mas que para estarla sellando so anyways oh pero si se me hizo como un poquito esta vez so vamos a estar viendo son tres anyways so nada mas los vamos a estar poniendo de regreso aqui en la canasta para llevarlas al cuarto y organizarlas ya estaban organizadas well 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 ya estaban organizadas pero las saque precisamente para el video so yes mucho maquillaje que ah ah descubrir pero quiero mas alright y la canasta llena otra vez ya lo logre ya lo logre ya lo logre so ya esos es esos son los próximos productos del mes deseeme suerte porque se que son muchos pero tampoco quiero estarlos usando tanto ya se que ya se los dije trescientas veces pero bueno alright ahora si sin mas y sin menos ha sido todo por el video muchísimas gracias por haber estado ahí desde un principio disculpen si no estamos en el cuarto la verdad es que no tengo buena luz pero se me cayó la ventana y no la no la he arreglado eso no no la ventana sino la persiana se cayó asi que ahorita esta cubriendo otra cosa que no permite la luz asi que ya mi vida ok alright ahora si los dejo que pasen una excelente semana y yo los veo en la próxima a cada uno de ustedes le mando muaa mil besos bye bye y y y y y y